Siriae está cercano a ser uno de los posibles reforzos, pero usted sabe que a nosotros nos gusta ser cautos y es de esperar que pase algo de tiempo para poder tenerlo acá. El triunfo importante para sumar los tres primeros puntos, se viene un calendario complicado también. Más que todo hoy día, sobre todo, era muy importante ganar. Había que sacarse un poco la espina de la semana pasada. Creo que vienen tres puntos súper importantes y esto también, para un comienzo de torneo, tener tres puntos es muy bueno. Así que he de esperar a seguir así. El fin de semana viene un partido muy difícil. Y esto también, para la gran cantidad de partidos que vienen, es un realiciente muy importante. ¿Están pensando en la posibilidad de Leo Munch que se cierren ya las contrataciones de Bortiquique? Sí, Iquique tiene... ¿Estamos sabiendo que el profe de Regalo también ha pedido otra delantera? No, no, no. Estamos trayendo lo que pidió Fernando, estamos cumpliendo a lo que se conversó, a lo que se programó y estamos cumpliendo. Estamos esperando que llegue el volante de contención y el delantero y por eso ya se cierran las contrataciones definitivamente por este año. Por un tema de números jugadores, por un tema de cupos y también por un tema presupuestario. ¿Pero si se puede ver con eso de lo que se ve 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 lo que se ve. Bien, el debut acá en Iquique siempre va a ser complicado. La gente a veces no es fácil, pero creo que el caso de León y el caso de Herero anduyeron muy bien. Creo que cumplieron la expectativa y espero también que sigan con ese nivel en crecimiento. Vale.